Pues finalmente ya se está iniciando este gran proyecto, hoy hubo un claquetazo para la prensa y ustedes deben de estar pues emocionadísimos, ¿no? Sí, no, claro, yo estoy súper agradecida, súper honrada por ser parte de este proyecto, iniciamos grabaciones hace dos días, entonces justo nos empezó, nos tocó empezar y ahorita ya el claquetazo ya es como que se está haciendo realidad, ¿sabes? Después de tantos meses, claro que sí, después de tantos meses de preparación y de talleres y todo, como ya estar dentro de los zapatos del personaje y ya verte con el vestuario es extraordinario. ¿Tú eres también de los Fifi o...? ¿Cómo? ¿Cómo de los Fifi? ¿En la historia o en la vida real? En la historia, en la vida real. Ah, pues, a ver, Brenda es una chica que es huérfana, sus padres sí tenían dinero, pero pues su madrastra hace las cosas que hace una típica villana, ¿no? Entonces, chance la familia sí tendría como una clase social alta, pero Brenda en sí no tiene dinero, entonces es una combinación. ¿Cómo fue para ustedes como actores, pues, reflejar este color de nuestro México, su forma de hablar, sus tradiciones y todo? Pues ha sido magnífico, la verdad es que Nick y Toño siempre están un paso delante de nosotros y con talleres, como les contaba, por ejemplo, yo sí tengo mi acento neutro, normal, pero, por ejemplo, Eduardo, Mayrin, toda esa familia sí tiene como su acento de barrio porque ellos vienen de un barrio bajo y los han preparado con talleres, con personas que, pues, se dedican a todo eso y, pues, padrísimo, desde la ropa, los colores, o sea, van a ver los contrastes en cada casa y lugar que vean. ¿Qué has conocido de este folclor mexicano que has visto y dices, ay, está chido, no, no lo conocía? O quizá cada ocho días te vas a echar de tu birria a tu pancita, no sé. Ay, no, sí, yo creo que me ven y piensan que no como nada, pero como de todo. Aparte, yo soy de Tabasco, entonces, imagínense, llegando acá a la Ciudad de México, fue el cambio radical de comida, clima, tiempo, todo. Y, este, y cada día me sorprenden más. O sea, yo no sabía que existían las tortas de chilaquil. Y de la nada, Fer, en la primera novela, me dijo, como, una torta de chilaquil, y yo, va. Entonces, todos los días estoy como probando dorilocos y cosas así. Pero es lo buen diente, entonces. Sí. Así es. Y con Carlos Zahid, pues, siempre es muy enrico trabajar con él, ¿no? Porque es un chavo alivianado, divertido. Sí, sí, sí. Aparte, yo creo que desde el día uno, desde el casting y talleres, hicimos mucho click. O sea, los dos como que entendimos perfectamente los personajes y hubo una química extraordinaria. Me divierto mucho. A veces me saca de quicio, pero sí lo queremos mucho. Es un gran compañero, sumamente talentoso. Y, pues, nada, estoy muy agradecida de que me haya tocado compartir con él. Oye, ¿te irá a tocar grabar en Tepico o tú a amor? No sé. ¿Te emocionaste? Ay, me encantaría. No, yo soy la más feliz. Me encanta conocer lugares. ¿Es una licuachela? Ay, yo, no. Y yo, bueno, vemos. Pues, invita al público a que no se pierdan próximamente este gran proyecto. Claro que sí. No se pierdan golpe de suerte. Se estrena ya en octubre por el Canal de las Estrellas a las ocho y media de la noche. Ahí nos vemos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Qué gusto verte. Sí, también. Gracias, señor. Gracias.